¿Te puedo acomodar tu cabello? Y... Ya estamos en el aire Ya está en fe... No es cierto, no me ha salido a mí Ni a mí Ah, ya Uy, en contraparte ¡Ahora! híjole, híjole corrieron las cardenas y ahora hay que ir a... morning time break that volume y ahora hay que ir a... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más aquí en su programa Territorio Cero. Efectos especiales. Efectos especiales, de fondo. Perdón. O al inicio del programa. Avísenme. Sí, no. Ese productor ya... Ese productor ya... Avísenol. Para que estuvieran diciendo otras cosas en vivo ahí. Sí, lo sentimos. Al aire. Pero bueno, como siempre, es un placer saludar a toda la gente bonita que nos sigue a través de las redes sociales en hoy. Contraparte también por el portal Contraparte.mx y como siempre, Roms, un placer tenerte el día de hoy. Un placer tenernos a estos caballeros. Después de que se ausentó como millones de miércoles, ¿no? Los dejé de ir descansando. Se estuvo yendo a sus conciertos y ahí... Bueno, ni siquiera una playerita. Nada, ni gorrita, nada. No, nada, nada. Recuerdos, nada. Ni pulseras, ahí le recuerdo. Ni un reportaje tan siquiera, nada. Hubiera estado chido. Sí, pero bueno. Ya vendrán mejores y prometo traerles más cosas y hacer un reportaje. Así es. Y también, como siempre, mi queridísimo Iván. Pues, ¿qué tal, Henry? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias a todos que nos siguen en redes sociales. Veo que luego, luego que empezamos el programa, ya nos empiezan a ver. Eso es bueno. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Ahí el productor que dice, ahorita vamos a iniciar con el juramento a la bandera, ¿no? Y pues, bueno, Henry, entre los detalles que vamos a ver, como cada miércoles, ocho días vimos al presidencial por parte del PRI a MIT, y hoy tendremos a el famoso Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, o el peje lagarto. El peje. El peje. El peje. El peje, que por cierto, también hace unos días, este, dimos a conocer esta profecía de Nostradamus, ¿no? De que se iba a levantar un hombre llamado Lagarto. Un hombre lagarto y apareció, pero... Y nada más un dato, nada más para dejarlos ahí de lo que va a ser este preámbulo del tema. Cuarenta y un años en la política de Andrés Manuel López Obrador. Se dice en fácil cuarenta y un años y luego muchos ahí dicen que no lleva muchos años en la política, pues sí. Cuarenta y un años. Digamos que sería lo último, lo último que va a tener este Andrés Manuel. Sí, sí. Su última chance. Ha tenido, ha tenido, ha tenido, la verdad, una vida de contrastes, de buenas cosas, de malas cosas, de escándalos, y por supuesto que ha estado en tres partidos políticos, ¿no? Entonces, ahí estaremos discutiendo un poco de ese tema. Así es, y hablando de partidos políticos, también vamos a hablar acerca de, pues, esta militancia que hay por parte de Morena, las contradicciones, por, ya lo habíamos manejado, que, bueno, Barbosa lo nombraron coordinador y que podría ser también el posible candidato a la gubernatura desde 2018, sin embargo, pues está con todo, la gente no lo quiere, de hecho, personajes ya militantes de Morena han anunciado que no quieren que se secuestre el partido, porque resulta que Andrés Manuel abre las puertas y terminan las otras personas que confían a Andrés Manuel lo terminan traicionando y terminan secuestrando el partido, por eso los cambios que ha tenido últimamente en diferentes partidos políticos de izquierda. Sí, claro, y además nos damos cuenta que Barbosa llega a un partido donde hay muchos egos, hablamos de Abdala, hablamos de Armenta Mier, hablamos de que es un tema bastante complejo, tú lo decías y ahorita lo vas a estar platicando, Eduardo Rivera posiblemente llega a Morena, yo no entendería la llegada de Lalo Rivera a Morena, porque es un partidario desde nacimiento que ha estado en el PAN, desgraciadamente por ese caso abierto que tenía de desvíos de recursos, que tú ya lo comentabas, pues bueno, se le cerraron en las puertas estatales del PAN y pues bueno, habría que ver qué es lo que planea Morena, yo creo que habría que decir que Andrés Manuel se le salió del Huacal la dirigencia estatal de Morena aquí en Puebla y pues yo diría que con estos estas malas decisiones de lo que está haciendo Morena en Puebla yo creo que son puntos menos en lo que sería la candidatura a la gobernatura por el estado de Puebla. Aparte de la gobernatura de la presidencia de la república, pero Roms también vamos a tener cerca de estamos todavía en temporada de Halloween, día de muertos, día de muertos todavía, ya pillas allá los días más fuertes, ya vamos a hacer, para nosotros sí, ya nuestras tradiciones, vamos a hablar de las diez leyendas más populares aquí en Puebla, entonces a ver qué tal, a ver si saben alguna. No, pues está interesante, ¿no? Platicábamos de los túneles, ¿no? La vez pasada y que la verdad está muy interesante, pero, ¿sabes? me asombraba también que pasaba yo ahorita por el centro y también las ofrendas que tenemos y decíamos, oye, pues el centro de Puebla verdaderamente tiene ese, me encanta ver que el centro de Puebla nuevamente empieza a hacer esa parte del turismo, ¿no? Así es. Está interesante. De hecho que está haciendo mención que Puebla es uno de los principales puntos a nivel mundial para ser visitado Sí, sí, la verdad, después de las islas Feroe, que esta parte de estas islas muy importantes, la parte de Europa, pues la verdad es interesante ver que Puebla, la segunda ciudad recomendada por este diario estadounidense, está entre los tres primeros, recordemos que el tercero es Machu Picchu en Perú, pero bueno, Puebla nos dice que verdaderamente es un referente en el turismo mundial porque hay que decirlo así y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Muy rico en cultura, ¿no? Sí, sí, claro y una gran ciudad colonial, ¿no? Lo platicábamos la vez pasada, entonces, pues bueno, yo creo que va a estar interesante tu tema, Roms, y lo vamos a tocar a un nuevo. Va a estar muy padre porque hay demasiadas leyes, es lo padre también aquí de Puebla, que hay demasiada historia y por lo mismo me fue un poco difícil poder encontrar las mejores leyendas, pero bueno, a ver qué tal. Perfecto. Así es, pues vamos a arrancar de lleno con ese programa y como bien lo decían, lo decíamos en su inicio, pues vamos a hablar sobre esto que está pasando en Morena aquí a nivel en el estado de Puebla, sobre todo desde la llegada de Barbosa. Bueno, lo hemos venido mencionando y hemos dicho que la gente ha estado en contra desde que se nombró a este personaje, que una de las cosas que dicen es que ¿qué fue lo que pasó? ¿en dónde se dieron a conocer estas supuestas encuestas en donde se hacen mención que Barbosa es el candidato idóneo para estar aquí a la gubernatura del estado de Puebla por Morena? Habría que preguntarse quién hizo esas encuestas, porque si verdaderamente Andrés Manuel López Obrador permitió que Barbosa tomara el mando de Morena en Puebla, habría que decir, pues bueno, Barbosa hace unos meses decía que Andrés Manuel era un traidor, que era que era un este mentiroso, ¿no? Y que Morena era un partido más del montón, entonces ahora resulta que Morena en Puebla con Barbosa va a ser el cambio, entonces, ¿de qué se trata, no? Así es, y fíjate que hablando de estos temas en donde hablamos de que Barbosa ha hablado mal, es una de las inconformidades que tienen estos militantes integrantes de Morena, dice que ¿cómo es posible que nombran a alguien coordinador? Cuando en su momento pues repudiaba, ¿no? incluso Andrés Manuel a su líder nacional y que bueno que se le abran las puertas después de medio año de pertenecer a las filas de Morena se les hace totalmente injusto y lo más importante como bien decíamos se preguntaban ¿a quién encuestaron? Y fue una pregunta abierta que dijeron en una rueda de prensa el día de ayer Ahí se andaba cayendo Ahí se andaba cayendo pero de abriago Sí, sí, puede ser Pero es lo que decían ¿qué es lo que está pasando? ¿a qué ciudadanos tomaron en cuenta? Y la pregunta era abierta Yo quiero que nos digan las personas los ciudadanos de Puebla si a ustedes llegaron y les dijeron o hicieron esa encuesta por parte de Morena para ver si Barbosa era un candidato idóneo para la gubernatura de este dos mil dieciocho No Es algo que están en contra además de que están como bien lo habíamos dicho en su momento no fue una persona que ha criticado y ha humillado incluso Andrés Manuel López Obrador al armar también Morena siempre ha sido un ataque constante que ha habido hacia él y ahora estos personajes como Barbosa como Armenta como Alejandro Armenta Mier son personas que ahora están desfilando en la vida política de Morena y resulta que ahora están buscando algún cargo de elección popular Sí, a mí lo que me llama la atención es habría que hacerle un llamado a la sociedad principalmente que ustedes son los que opinan y volvemos a lo mismo que hay en Puebla esa incertidumbre estamos a tres cuatro meses de lo que podría ser esta parte electoral que va a haber en Puebla y el PRI no tiene un candidato definido el PAN no tiene un candidato definido Morena en Puebla no tiene un candidato definido entonces podríamos creo que los independientes están más avanzados en ese sentido que los mismos partidos políticos entonces habría que darse cuenta y déjame y déjame comentar esa parte Henry hace cuántos años que no veíamos que a nivel local y a nivel estatal y a nivel por ejemplo república hubiese partidos políticos que aún no tuvieran a su candidato presidencial a su candidato a gobernador su candidato a presidencia municipal creo yo que los partidos están demostrando una mesura pero aparte están sabiendo que estas elecciones del 2018 se juegan muchas cosas ¿no? así es y no sobre todo aparte acuérdense primero es que hay gallos muy fuertes por parte del PRI ¿no? como es que hablamos hace ocho días de él tiene un historial y una cola demasiado larga que ha encubierto demasiadas finanzas ahí de la federación que los ha desaparecido como el mago jaudini y bueno pero él es uno de ellos Osorio Chong que también es una persona que bueno hasta el momento no ha sido muy bien vista por los mismos mexicanos y que se han hecho encuestas ¿no? y que ahí sigue Chong y Mitt ¿no? ahí se van de la par es que algo muy cierto de las encuestas las encuestas van a favorecer quien las paga ¿no? eso no cabe la mayor duda por eso salen infinidad de encuestadores y resulta que todos van ganando ¿no? todo mundo va ganando en estos momentos si vas con Morena obviamente a los que les pagan ¿qué van a decir? vamos tú vas arriba vas adelante hermano van con los de PAN vamos adelante ustedes son los mejores van con los del PRI no pues ustedes son los que van a ganar sin embargo vemos también el descontento social que en realidad hay en el caso de Osorio Chong cuando cuando después del sismo del 19 de septiembre que fue al Estado de México que terminó hasta sapeado ¿no? que dicen que es una falta de respeto bueno tal vez tal vez pero también es una falta de respeto de los políticos que quieran ver la cara a los mexicanos y que quieran hacer todo lo que quieren cuantas veces quieran si no y además a ver pero fíjate entramos en ese detalle los principales diarios de la república que no favorecían a Andrés Manuel López Obrador por ejemplo en años pasados hoy en las encuestas de la mayoría de esos diarios quitando a Proceso y a otros más que están a favor de Morena hoy favorecen en las encuestas Andrés Manuel López Obrador hablamos de algunos por 5 algunos por 7 incluso algunos hasta 10 puntos dicen la diferencia el candidato más cercano a Andrés Manuel López Obrador pues habla incluso de Margarita Zavala y abajo están otros más Moreno Valle Anaya este Chong pero bueno hablar que en este en este sentido que se va tornando pues decíamos cuál es la incertidumbre la incertidumbre política que hay en México en Puebla por decirlo así ya no vamos a tanto a lo de nivel república sino a nivel estado qué va a pasar apenas hace unos días Morena le dio las gracias a Enrique Cárdenas entonces para qué llevaron a Enrique Cárdenas se decía que Fernando Manzanilla era el que había llevado a Enrique Cárdenas a Morena y ahora resulta que viene Barbosa y lo quita y entonces Cárdenas posiblemente podría buscar la vida independiente Abdala se ha pues metido o no ha dicho nada cuando al principio estaba diciendo entonces quiere decir que Barbosa ya compró ya dijo ya quedó ya repartió puestos ¿no? a los demás para que estuvieran conformes ¿qué habrá pasado? porque ciertamente podríamos hablar que Barbosa fue un dedazo dentro del partido y que no fue elección de los ciudadanos así es y otra cosa estos personajes de la vida política Alejandro Armenta Mier que bueno en su momento por la ambición de ser candidato a la gubernatura de este 2018 sale de las filas del PRI se incorpora a Morena y bueno ese personaje también ya lo hemos dicho una persona que ha pasado diciendo difamado ofendiendo a cualquier militante que ha salido de la fila del PRI sobre todo a los del PRD en donde los han marcado que son unos espurios los ilegítimos ¿no? ahora vemos también que esos son esos rumores que están corriendo a voces que bueno a lo mejor Armenta Mier le dijeron ¿sabes qué hermano? tú ya no te vas para la candidatura de la gubernatura del estado de Puebla pero pero te vamos a dar una senaduría ¿no? sí probablemente se vaya como candidato a senador eso lo estamos diciendo aquí nosotros sí y por otra parte Eduardo Rivera que ha tenido ya un conflicto una fractura con el PAN después de ser presidente municipal aquí en Puebla y bueno ahora con todas esas acusaciones que se tienen por enriquecimiento ilícito desvío de recursos del erario público y que bueno ahorita está checando lo del amparo si vines y billetes está viendo la posibilidad ahora de incorporarse probablemente en dos líneas una que se vaya de como candidato por la vía independiente Eduardo Rivera o la otra buscar una candidatura en Morena o sea incorporarse a las filas de Morena para que entonces él pueda competir para este dos mil y que y para y para finalizar ese tema de lo que sería Eduardo Rivera con Morena pues hay que decirlo que hace unos meses incluso Margarita Zavala vino a Puebla ¿no? anduvo aquí en Puebla en Cholula anduvo también en Zacaclan y Eduardo Rivera estaba con ella ¿no? era claro que Eduardo Rivera apoyaba a Margarita Zavala pero pues suponiendo que quizá buscaría algo en el Senado o alguna diputación a nivel federal y pues bueno ahora con la la decisión de Margarita que va a buscar la independiente pues yo creo que Eduardo Rivera merma sus partes dentro de su peso dentro del partido del PAN y pues busca en este sentido ¿no? cómo sentirse pues acogido no? sí acogido por ellos pero yo te preguntaría a ti qué va a pasar con Morena con egos como el de Barbosa que viene del PRD con Armenta Vier que viene del PRI y con y cómo sería con el ego de Eduardo Rivera que vendría del PAN entonces mezclaríamos egos y entonces sería de moles de dulce de rajas y bueno sería una mezcladera de partidos políticos chile molipos sí 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 por esa parte así es pues bueno desgraciadamente es como se está manejando la vida política aquí en Puebla sobre todo en Morena que hay algo muy importante si siguen mezclando ese tipo de funcionarios de militantes de políticos a las filas de Morena lo único que va a ocasionar Andrés Manuel López Obrador es que haya una censura por parte de las votaciones porque la gente todavía cree en Morena cree que puede ser ese partido de cambios sin embargo estamos viendo que están desfilando políticos que han dado o que han hecho un cáncer en la vida pública y sobre todo que tienen una cola demasiado larga y bueno que personajes vuelvo a repetir como Armenta como Barbosa que han estado criticando a los diferentes partidos y a los militantes por esas salidas sean ahora los que formen parte de una posible candidatura para dos mil dieciocho en Morena se me hace inaceptable y eso va a perder votos no para el estado sino también hacia la presidencia de la república tiene que checar y analizarlo bien Andrés Manuel sin embargo nosotros tenemos que ir rápidamente a un breve corte sin embargo rápidamente le decimos también a la gente que nos apoyen que compartan este programa de Territorio Cero en sus redes sociales y regresamos aún hay más este laboratorio nos ha beneficiado porque mientras el profesor nos está dando clase nosotros podemos ir aplicándolo por medio de la computadora aquí podemos desarrollar ahora todos nuestros proyectos con mucho más espacio con mejores instalaciones la cámara GESEL nos ha ayudado ya que en el laboratorio tenemos ya un medio de poder estudiar comportamiento de los niños sí he notado mucho el cambio que ha habido entre mis clases anteriores y cómo se han desarrollado actualmente ya que gracias a estos laboratorios pues tenemos más equipo que es de la vida todo buscó todo tú de me Su respuesta fue rápida y le damos gracias al gobierno, más que nada, por darnos su respuesta inmediata. Soy hijo, prima, novio, mamá de una mujer y como ella, ya estoy harta. Sí, te hablamos a ti, que te subes al camión y la acosas abusando de tu anonimato. La próxima vez que lo intentes, piénsalo, porque decenas de nosotras y nosotros te estaremos vigilando. Si eres testigo de un acto de aposo, grita. ¡Freno! ¡Freno! El chofer frenará y se detendrá. Denuncia al 911 para dar aviso a la policía y el sujeto baje del camión. ¡Freno al acoso! Instituto Poblando de las Mujeres Ya estamos de regreso aquí en su programa Territorio Cero, como siempre, dando la información importante de lo que está pasando en la vida política y sobre todo, como nosotros lo prometimos, cada miércoles vamos a dar a conocer el perfil de cada uno de los posibles candidatos a 2018, ya sea para presidente de la república, ya sea para candidato a la gubernatura del estado de Puebla, ya sea para algún cargo de senaduría, para presidentes municipales, en fin, tenemos de aquí a diciembre para poder y todo lo que sigue la campaña Toda la campaña Políticas para darles y darles esta información para que ustedes también estén conscientes y sepan por quién votar este 2018. Claro, y bueno, la pregunta que también podríamos hacerle a la gente, la pregunta, ¿no? No quiero robarle, no le quiero robar la frase, la frase, la frase, perdón, mi amigo Richard, no está, pero la pregunta es, estamos a, y estamos hablando en ese sentido de que estamos a cuatro o cinco meses de lo que sean las elecciones de 2018 y de los posibles candidatos aparece Andrés Manuel López Obrador, que ha sido luz y sombra en la parte política de este país. ¿Usted qué piensa y qué ha dicho sobre Andrés Manuel López Obrador? ¿Es usted un seguidor? ¿Es usted un mesiánico, como le dicen a este hombre, no? Un peje, como le quieran llamar, no sé ustedes, ustedes cómo lo han visto a través de estos años. Como dato curioso, lleva 41 años en la política, inició en 1976 con el PRI, con el Partido Revolucionario Institucional en Tabasco, de hecho llegó a ser presidente estatal de ese partido en Tabasco, y bueno, ahí la importancia de lo que es Andrés Manuel López Obrador en la vida política de este país, ¿no? Pasando por el PRI, después pasando por el PRD y terminando en el Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? ¿Cómo no recordar esas frases, no? Simbólicas de Andrés Manuel López Obrador de Cállese Chachalaca, ¿no? Por ejemplo. Buenísima, buenísima. Y este, que la mafia del poder también, ¿no? Ahí sí podemos escuchar un poco de lo que es, de lo que hizo este discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, vamos a escucharlo, por favor. Vamos a reactivar la economía, vamos a generar empleos, vamos a garantizar mejores condiciones de vida para la mayoría de nuestro pueblo. Dijo también que modernizará el sector energético. Cumpliremos el compromiso de bajar el precio de la energía eléctrica, del gas y de las gasolinas. López Obrador prometió que debe ganar las elecciones presidenciales. Su gobierno seguirá por el principio del primero a los pobres y se comprometió a ganar la deuda con los pueblos indígenas. Y haremos valer todo lo que esté de nuestra parte en cuanto al respeto de los acuerdos de San Andrés Larraínza. Aseguró que los programas sociales como la pensión para adultos mayores, becas para madres solteras y discapacitados, se extenderán a todo el país. Todo esto, dijo, se logrará a través de la implementación de tres acciones básicas. No permitir la corrupción. Segundo, vamos a aplicar una política de austeridad de Estado. Tercero, vamos a terminar también con los privilegios fiscales. López Obrador aseguró que se acabarán las pensiones para los expresidentes y que en su gobierno no tendrá cabida el nepotismo, el amiguismo o el influyentismo. Al término de su discurso, el candidato de la coalición por el bien de todos agradeció el apoyo que sus simpatizantes y militantes le han brindado durante su campaña por la presidencia de la república. Óscar Hernández, noticieros televisivos. Pues, ¿cómo ves? Recordando un poco de los discursos, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjate algo muy curioso que ha pasado. Ha decaído ya este, esta oratoria de Andrés Manuel. Antes se veía más... Enérgico, ¿no? Más enérgico. Yo creo la edad, ¿no? Ya tiene sesenta y tres años, digo, ya también tantos años en la política. Pero es cierto lo que dices, ¿no? O sea, sí ha perdido mucho en cuanto a su oratoria. O sea, podemos ver este mensaje que pasó aquí en lo que fue uno de los discursos que hubo en el Centro Histórico ya hace un par de años. De hecho, ahí nos están dando un... Están entrando fantasmas, ¿no? Están entrando fantasmas. Veintiséis años ya de este discurso. En el dos mil... Veintiséis, no. En el dos mil seis. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Es que tartamudean al decirnos las fechas. Bueno, en el dos mil seis esto. Pero te digo, te voy a repetir. Ha cambiado mucho ese discurso de Andrés Manuel López Obrador. Apenas lo hace mucho. Ahorita ya con Morena se le hicieron igual una entrevista. Un medio nacional. Y le preguntaba, bueno, Andrés Manuel, ¿cómo vas a ser, no? Tú dices que quieres hacer un cambio, ¿no? Que va a ser un cambio en donde se va a acabar la corrupción. En donde ya se va a terminar toda esta parte de los padrinazgos. Dice, ¿cómo le vas a hacer, no? Y decía, bueno, como yo soy el presidente de la república... Como voy a ser el presidente de la república, yo voy a ser un presidente honesto. Eso quiere decir que entonces los gobernadores tienen que ser gobernadores honestos. Entonces, por consiguiente, los senadores tendrían que ser senadores honestos. Y entonces los diputados tendrían que ser diputados honestos. Y entonces... Y en un país donde abunda la corrupción, pues digo, de la noche a la mañana no vas a sacar a todos. O sea, y lo creo que lo más lógico, no porque llegue Andrés Manuel a la presidencia de la república, todos van a decir, ah, entonces todos vamos a ser honestos este sexenio, ¿no? Porque está Andrés Manuel, ¿no? Es una persona honesta y todos vamos a llevar el mismo ejemplo. Hay que ser honestos. Ahí creo que sí tendría que haber un discurso más llamativo, como los que decía en su momento. Sí, hay que reconocerle que en 2006, 2005, cuando hacía esos spots de discursos, eran buenísimos, la verdad. Yo no soy, y por el auditorio que nos está viendo, no soy de ningún partido, yo no tengo preferencias políticas. Somos reporteros. Sí, simplemente, yo soy apartidista, pero hay que reconocerle que este señor, cuando tuvo una parte de oratoria en sus discursos en 2005 para buscar la presidencia en 2006, tenía un convencimiento y tenía, y aparte venía de la parte de lo que le habían dicho del desafuero con Vicente Fox, y obviamente eso hizo que la gente lo apoyara con más sentimiento y pues obviamente que hubo un recelo, ¿no?, de que hay que apoyar a Andrés Manuel porque era el cambio en ese momento, ¿no?, y se decía. Pero yo creo que también Andrés Manuel López Obrador, en los últimos, podríamos hablar, tres, cuatro años, en 2012 que se funda Morena, pues se viene contradiciendo de muchas cosas, ¿no? No, viene a ver esta parte de la República del Amor, cuando te acuerdas, Henry, que decía, no, es que debemos de ser la mafia del poder y era rebelde, decía, contra todos, ¿no? Pues tanto así que cuando estaba como jefe de estado, en ese entonces, cuando era Distrito Federal, los medios de comunicación a nivel nacional lo bloquearon, ¿no? Porque hubo tanto este pleito que había de Andrés Manuel, o sea, era tanto el poder que tenía él para hacer este cambio que daba a demostrar que, bueno, hasta el momento en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, si Andrés Manuel pertenece al PRD, gana el PRD, si Andrés Manuel pertenece a Convergencia, gana Convergencia, si Andrés Manuel pertenece ahorita a Morena, va a ganar Morena, de eso ya todo mundo lo sabemos, es un trabajo que hizo en Ciudad de México, que la gente es seguidora de Andrés Manuel, pero de los huesos, de huesos. Hay que reconocer que Andrés Manuel se dedicó a viajar por todos estos municipios, en todos los estados, y que obviamente tuvo esa sinergia con la gente, ¿no? Para entrar rápidamente en unos pequeños datos de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador inició su carrera política en 1976, con el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, él inició, fue delegado del Instituto Nacional Indigenista en lo que fue en Tabasco, recordemos que él es originario de Tabasco, fue también, apoyó a lo que fue Pellicer como candidato a senador en aquel entonces por el PRI, y obviamente también fue parte del Instituto de Capacitación Política Priista de 1976 a 1980, y bueno, a principios de 1983 fue elegido presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, es decir, y en ese mismo año, en 1983, renuncia al PRI, o sea, tiene, dentro del PRI, tiene un arraigo fuerte a nivel estatal en Tabasco, hay que decirlo, y es apoyado incluso dentro de las esferas políticas del PRI allá en su estado natal, pero, bueno, deja al PRI, hay que decir que él es licenciado en ciencias políticas por la UNAM, y bueno, después de eso, también regresa al Distrito Federal en 1984, y asume la Dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor, ahí es cuando empieza a publicar algunos libros, y en 1988, o sea, decirlo, que después de su regreso al Distrito Federal en 1984, pasan cuatro años, y en el 88, se una la corriente democrática que encabezarían Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, en ese momento, es cuando se empieza a dar, después de las elecciones a nivel nacionales, presidenciables, que Cárdenas busca la presidencia de la República, pues se da ese famoso fraude del 88, ¿no? Sí, con Carlos Salinas de Mortar y el Morecón. Y se crea en 1989 el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que en ese momento es cuando Andrés Manuel López Obrador entra en la vida del PRD, y hay que decirlo, que él busca dos veces la gobernatura de su estado natal, en el 88, donde sufre de ahí de un fraude, donde tiene ahí con un panista un problema, y obviamente hay un fraude, y en el 94, que en el 94 es cuando también Andrés Manuel López Obrador pierde las elecciones con un famoso y recordado amigo tuyo, Roberto Madrazo, ¿no? ¿Cómo no? No, pues imagínate, imagínate, pierde las elecciones en el 94. Es decir, dos veces perdió la gobernatura del estado en Tabasco. Que se me recordó la campaña que hacía Juan Gabriel de ni el PRD ni el PAN, ni el PRD ni el PAN, ni el PRD ni el PAN. Sí, 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 también, o sea, que en ese sentido Madrazo se consolida en la parte política de Tabasco, y que después recordemos que en el 2000 busca la presidencia de la República, que le fue muy mal, ¿no? Pero bueno, en ese momento, pues... Las campañas eran pésimas. Sí, sí, claro. La de ellas era el de los problemas del pueblo se resuelven con un madrazo. Sí, ¿no? Y entonces pierde las elecciones Andrés Manuel, pero otro dato muy importante es que contiende por la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática en 1996, y lo ocuparía por cuatro años del 96, casi hasta el final del 2000, y durante su gestión... Imagínate, Henry, hay que decirlo y hay que reconocerle a Andrés Manuel o que sea, digo, yo no soy y no quiero estar vendiendo una imagen positiva de Andrés Manuel, ni mucho menos, cada quien tendrá su opinión, pero imagínate, durante su gestión como presidente del partido del PRD, obtuvo los mayores logros electorales y la mayor presencia nacional que ese partido político ha tenido desde su fundación en 1989. Es decir, desde el periodo de López Obrador como presidente del PRD, destaca que en las elecciones de 1997 el PRD se colocó... Sí, y mañana, pues ahí está, ahí es donde andaba, ¿no?, en sus famosos debates. Oh, really Christ. Mis peces son... De pajito. De pajito. Deja que te diga algo que no has oído Para convencerte si aún está conmigo De bajito Porque no hay aliento que hablo de bajito Sabe que flipan ahora ya soy el mismo Pero te hacen creer que según son distintos Quieres ver ganar al pueblo y votas por los mismos Porque yo ya no remonta Ni la de que alberonjito De bajito Déjenme de decirme que yo soy un peligro Ni empiecen con lo de abarca Yo no sé de ese apellido Si te pido un voto, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo años intentándolo Morena está ganándolo Sabe que tu corazón te dice, dice AMLO Sabe que esa peña cada vez más dice bye bye Ven y prueba Morena para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto AMLO a ti te cabe Yo no tengo prisa, más 18 años de viaje Que después de tanto tiempo se oye a mi mensaje Pejito, pejito, yo hablo de bajito Ya se irán sumando poquito a poquito Como el barroza, coneja de estresa Actua con malicia y delicadeza Pejito, pejito, yo hablo de bajito Ya se irán sumando poquito a poquito Esa presidencia es un rompecabejas Pero para ganarla yo soy mucha pieza Oye, te bajito Según las encuestas voy de primerito Y a los derechairos dicen Che viejito Ya se me subió el calor con tanto ardido Pejito, pejito Yo hablo de bajito Ya se irán sumando poquito a poquito Porque yo ya no remontar Ni la de calderonjito Pejito, pejito Yo hablo de bajito Ya se irán sumando poquito Como el barroza en contra de la boca El que me habla siempre ha sido De bajito Ahí tenemos esa parodia No lo había visto, caray Un resumen de lo que estamos hablando Andrés Manuel Puzobrador Un resumen de la vida política de Andrés Manuel No, para darnos un panorama Que 18 años que ha estado en esta parte De Buscán, ¿no? Bueno, dentro de lo que fue jefe de gobierno Y parte de lo que fue candidato a la presidencia De la república Pues bueno, ahí ha sido un personaje Yo puedo decirlo Podremos criticarle sus decisiones Podremos criticarle sus cambios bipolares Podremos criticarle esas partes Pero lo que sí hay que decir de Andrés Manuel López Obrador Es que han pasado 18 años Y sigue teniendo Pues con la gente esa cercanía Y la gente lo sigue Bien o mal, pero la gente lo sigue Yo no hablo, ¿eh? Y yo no soy en contra de eso Al contrario Es un personaje en la vida política Que a lo largo de esos 18 años Que ha tratado de lanzarse hacia arriba No ha perdido ese espíritu De tener a la gente apoyándolo Yo vuelvo a repetir Yo... Acá sí ha habido decisiones Y eso lo recalcamos Decisiones pésimas Decisiones que le han costado Incluso la salida de los partidos políticos Donde ha estado ¿Por qué? Porque han secuestrado Estos militantes El partido como tal ¿No? Bueno Y Henry O sea, después de Cuauhtémoc Cárdenas No hubo más que Andrés Manuel López Obrador En el PRD Hay que decirlo No hubo otra figura Sino Andrés Manuel López Obrador No resalta En el PRD PRD no resalta Tiene que estarse unificando Con otros partidos políticos Para seguir manteniendo Digamos El crédito Para pertenecer Como partido político Pero no ha dado nada No ha dado nada Sin embargo Estas malas decisiones Como el que ahorita está pasando A nivel estatal En Puebla Con la llegada de Armenta Con la llegada de Barbosa Que son personajes políticos Que han infectado A su misma militancia Digo Por algo salieron del PRI Por algo salieron del PRD Se está incrustando La vida de Morena Y eso le está costando también La presencia y la integridad De Andrés Manuel López Obrador Sí O sea Imagínate Nada más para darnos una idea Henry Yo creo que Andrés Manuel López Obrador Debió entender Que este sexenio No lo sé No sé si gane No lo sabemos Quizá Quizá Andrés Ya está pronosticado por los Simpsons Dice los Simpsons Está pronosticado por los Simpsons No Que le han originado Alguna vez habrá que hablar De esas premoniciones De los Simpsons Pero habrá que decirlo Henry Tan solo date O sea Para que nos demos una idea En 1997 Llegó a colocar 125 Diputados En la Cámara de Diputados Lograron tener 125 curules Del PRD Imagínate En la Cámara de Diputados O sea Además de que hubo Por primera vez Gobernador En el Estado De Baja California Del PRD La Gobernatura De Zacatecas Y de Tlaxcala Es decir Cuando se En PRD empezaba Es decir Andrés Manuel Supo hacer una gestión En la cual el PRD Puso Se puso en la mira A nivel nacional ¿No? Entonces Y podríamos hablar Digo La información Digo Hay mucha información Que podríamos hablar Hay que decirlo Que incluso En estándares Internacionales Llegó a ser El segundo Alcalde Más Más famoso Del mundo Es decir Hay que decirlo Que Andrés Manuel Tuvo ese alcance Político En el Distrito Federal Hay que decirlo Que por ejemplo Con él entra el programa De 60 y más Hay que decirlo Que también El sistema de pensiones De salud De mujeres y jóvenes De becas En las universidades Empieza por Andrés Manuel Y que hablar De esas partes De infraestructura Pero bueno Llega la parte De 2000 a 2005 Como jefe de gobierno Recordemos que ahí Tiene unas sombras Y luces muy marcados Recordemos el caso Bejarano ¿No? El Bejarano Con esta cuestión De los millones Que había subido Utilizado del gobierno La parte de Ahumada Y Ponce Toda esa parte De las ligas ¿No? De los millones Hay de dólares Que había ¿No? Y hay que hablar Que eso marcó Mucho la parte De Andrés Manuel Y luego Y luego la parte Del desafuero Con Vicente Fox ¿No? Que le quisieron Tender la cama Hay un desafuero ¿No? Por la parte De un desacato De Andrés Manuel Sobre un desorden judicial Pero bueno Pero bueno Llega la presidencia De los votos Algo así De los votos Entonces Pues bueno Podríamos hablar De Andrés Manuel López Obrador En muchos sentidos Hablar de que Sale del PRD En dos mil doce Y funda El movimiento De regeneración nacional Hablar que también Estuvo con PT Con Convergencia Esos partidos Que nunca han figurado Pero con Andrés Manuel Siempre Siempre se colgaron Levantó Le ha levantado Pero también lo han traicionado Es por eso Que tampoco ha llegado En la vida política Andrés Manuel Vamos a ver también Como le espera Este dos mil dieciocho Con esos personajes Que están dándose a conocer Y la gente Decirá Ya nos Vamos Ya fuimos con MIT Por el PRI Ya hoy tocamos Andrés Manuel Ya hablaremos De otros candidatos Pero ¿Quién es el gallo? Ya haremos una encuesta Para ver Por usted ¿Por quién votaría En el dos mil dieciocho Y veremos Quién gana En nuestras encuestas Aquí en Territorio Cero Así es Aquí en los presidenciables Todos los miércoles Damos a conocer Información de cada uno De estos candidatos O posibles candidatos A dos mil dieciocho Mientras tanto Vamos a ir rápidamente A un breve corte Y regresamos Con más información En Territorio Cero Mira Anda Anda De paso Tereófona ¿Y si vemos A ver ¿Y si subimos Una de ustedes? No ¿Cómo querés? No le puedes Hacer eso a tu amiga La lealtad Es defender lo que creemos Y en quién creemos Donde hay un poblano Hay compromiso Noviembre Mes de la lealtad Sistema Estatal DIF Puebla sigue Este programa tan importante De raíces Lo inició El gobierno anterior Y nosotros Lo hemos adoptado Cosas como estas Programas como estos No pueden quedarse A un lado El programa de raíces De Puebla Aquí es la cuarta edición El cuarto programa Que se realiza En Nueva York Tener Pues la gratitud Significante satisfacción De que 89 familias Se pudieran reunir Yo vi el programa Hace un año Exactamente en este mes De raíces de Puebla Y siempre esperé Este momento Para poder Lograr que mi mamá Llegara acá Para verla Después de 15 años Aquí le entregamos Su familia Estamos trabajando En pequeños programas De raíces de raíces de Puebla De raíces de Puebla Que serán realizados En otros lugares De Estados Unidos Estamos planeando Uno para Chicago Uno para Indianápolis Y uno para Mérida Esto es lo que más Me motiva A seguir adelante Esto De trabajar con ustedes Día y noche Por salvaguardar A las familias Ya estamos aquí en la recta final Final de su programa Territorio Cero Y como siempre Agradecer a la gente Que nos está siguiendo En vivo Carlos Arco Saludos Es difícil de limpiar Con veneno Todo lo que está pasando Aquí con Morena También dice Que está haciendo Bueno Que está decepcionándose Por todos los movimientos Que hay aquí en el estado Porque Henry Es que la gente confía En Andrés Manuel Y que haga este tipo De cuestiones Félix Salgado Que acaba de nombrarlo Ahí en parte de Guerrero Digo Por favor O sea ¿Dónde queda el discurso? Que no de bañuelos Tengan cuidado Con esos priistas Porque son gente De sistema No se dejen Influenciar Quieren distraer El proyecto Bueno También tendríamos que ver Cómo se está manejando La vida política Aquí en Morena ¿No? Que es lo que estamos manejando Desde el inicio del programa Cantú Cantú Amlo Es vergas Tal cual Tal cual Tal cual Porque no habemos censura aquí Pero bueno Ya pasando Sobre la vida política Que mantuvimos En estas dos secciones Vamos a pasar Ya en esta recta final Con mi queridísima Roms Que hablamos de cosas Muy hermosas Que hay en Puebla Y lo dije La vez pasada En Guanajuato Se nombra Como la ciudad De las leyendas Está considerada Como la ciudad De las leyendas Sin embargo Aquí en Puebla Aquí en Puebla También hay leyendas Y hermosas ¿O no me estaba Roms? Hermosas y muy buenas Algunas terroríficas Pero bueno Vamos con el top 10 De las leyendas Más geniales de Puebla La primera La primera Que es yo creo que No sé si muy conocida O no por ustedes La de El puente de los duendes ¿La habían escuchado Algunos de ustedes? No ¿No la habían escuchado? No la había escuchado Bueno pues Les voy a resumir ¿No? Cuenta la leyenda Que una noche Después de haber tomado Unas cuantas copas Un tal Hilario Leyenda de los duendes El puente de los duendes No era la de los luceros Como la cumbia Como la cumbia La cumbia de los luceros Un tal Hilario Caminaba hacia su casa Mientras cruzaba Uno de los puentes De Tehuacán Hilario vio A una gallina blanca Él la persiguió Hasta debajo del puente Donde logró ver Que la gallina Se transformaba En un pequeño duende Y de pronto Sin darse cuenta Como Hilario Se encontró rodeado De una decena De Se encontró rodeado De una decena De duendes Que la atacaban Sin piedad Hilario Logró escapar Y dio voces De lo sucedido Justo antes De abandonar la ciudad Los lugareños Aseguran Escuchar risas Macabras Y vienen De la parte Más oscura De aquel puente Además de encontrar Con regularidad Pequeñas huellas De sangre Y Si yo fuera tú No me detendría Por algún lugar Esta leyenda Es de Del Municipio de Tehuacán Así es Yo no la había escuchado Hay un puente ahí Si hay un puente De hecho En la parte De la zona De Tehuacán Pues digo Aquí en Puebla Se dan muchas cosas Muy hermosas Entre ellas Los famosos duendes Que aquí en Puebla En realidad Le dicen Chaneques Es la historia Es la historia De estos personajes Ya típicos Aquí de Puebla Enanitos Con sombrero No tipo charro Que son los que viven Debajo de estos puentes Guau Muy bien Bueno Otra leyenda más Vendría siendo la de Los justiciarios De los sapos Pero Les voy a compartir La del diablo De la iglesia San Miguelito Que es una iglesia Que se encuentra En Cholula Y que de hecho Fue la primera Como capilla Que se hizo Que se armó Ahí en Cholula Y dicen La leyenda Que el padre Recibió en su puerta Una figura De un diablito De color Rojo Así Con los cuernos Tal cual Y bueno Él la amarró La metió En una caja De vidrio Pero cuenta la leyenda Que este diablito Se sale Y han pasado Cosas así como Medio macabras En lo que es En la ciudad de Puebla Y este En la ciudad de Cholula Asesinatos Eso Podemos decirle Que le echan la culpa Al pobre diablito De San Miguelito De San Miguelito Y de ahí también Le echan la culpa De la canción Esa que salió Y el diablito Seguía bailando Debajo de la cama Debajo de la cama De que se iba saliendo Era de ¿De quién era esa canción? Esta canción Es que la han cantado Varios Este Varios personajes Ya se me fue La ha cantado Cepillín La ha cantado Chabelo Pero bueno Esa es otra leyenda más Del diablito De la capilla De San Miguelito ¿No? Que hace travesuras Que de hecho Lo encuentran Fuera de En la misma iglesia Pero en diferentes lugares Y lo vuelven a meter De hecho La Bueno Había una imagen Por ahí Este Donde está el diablito En una caja de vidrio Y tiene unas cruces Y bueno Ahí lo tienen amarrado Pero pues Se sale Se escapa Se escapa Pillo ese El pillo Diablito Otra es el Callejón del muerto Esa no Fíjate Hay algo muy curioso Ahí vemos el El diablito Para que lo conozcan Es el diablito Que El diablito de San Miguelito De aquí en Cholula En Cholula Exactamente Diablito de madera Que se sale Supuestamente Cruz por todos lados Cruces Cruz Sí Es tal cual Todos los vidrios Tienen cruces Así es Para que no se salga Pero no hace caso No, no hace caso Sin embargo Estamos hablando De ahorita Del callejón De los muertos Que en Guanajuato Hacemos la comparativa Con Guanajuato Porque Vuelvo a repetir Es donde Hay esta parte Turística De las leyendas Las momias Y todo Está el callejón Del beso allá Ah, sí Pero acá tenemos El callejón Del muerto El callejón del muerto Haciendo la La comparación Y bueno Ahí cuentan De hecho Que es En una noche Lluviosa Si tal cual De 1785 Anastasio Priego El propietario De una antigua Astería En el barrio De Analco Corría a toda velocidad Por las calles De la ciudad En busca De Doña Simonita Una partera Que podría atender A su mujer Y recibir a su hijo Justo en el callejón De Yescas Que es en la 12 sur Entre la 3 Y la 5 oriente Aquí en el centro Aquí en el centro Sí Un asaltante Trató de quitarle Todas las pertenencias A Don Anastasio Quien defensa propia Mató al maleante Y dejó el cuerpo A mitad del callejón Vecinos del lugar Aseguran que el espíritu Del muerto Se aparece ahí mismo Asustando a los transeúntes Años después En una noche lluviosa Del mismo día Del año El padre de Panchito Estaba por cerrar La iglesia de Analco Cuando aparece un hombre Desesperado Por recibir la confesión El padre aceptó Escucharle Y quedó sorprendido Al descubrir Que estaba confesando Al difunto del callejón O sea Al maleante Lo estaban confesando ¿No? Al espíritu Quien se arrepentía De todos los asaltos Que había cometido Una vez que recibió La absolución De sus pecados Pues se desvaneció La figura De este hombre Ante el sacerdote Santo Pobre sacerdote Pobre sacerdote No, supuestamente Pero dicen que todavía Sigue Sigue visitando Por ahí Este Anda rondando Anda rondando Este El personaje Pero yo ya no sé Si tener más miedo De los muertos O de los vivos O de los vivos Sí, la verdad Ya estoy así Y más de los vivos Que van en los camiones Y más de los vivos Que van en los camiones O de los políticos O de los políticos O de los políticos Que por cierto Había memes Había memes Que decían Ahorita que era Halloween Día de muertos Decían Hoy tengo ganas De disfrazarme De Javier Duarte Pero me faltan Como 140 kilos Para poder Llegarle al disfraz Así que hay que comerle Para poder llenar El disfraz Hay otro También que se disfrazan De Carlos Salinas De Gortari Sí El orejón El orejón El orejón Sí, muy típica Esa máscara De orejas Con su toro Y su bigotín Este yo creo Que sí la conocen La número cinco Es la casa Del que mató Al animal ¿Ya han escuchado? Esa es muy típica De aquí de Puebla No es la que está Acá abajo No 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 Esta, bueno Así rápidamente Se supone Se supone que ahí es La Donde es ahora El periódico Del Sol de Puebla Perdón El Sol de Puebla El Sol de Puebla Ah, sí, esta leyenda Ya me acordé Ya, ya te acordaste Sí, así es Muy, muy interesante Por cierto A ver, ¿qué nos puedes compartir De esa leyenda, Henry? ¿Tú qué te acuerdas? Ah, que yo concuerdo Pues sí resulta que ahí había unos perros Eran perros, ¿no? Sí Eh, en donde, bueno, no, no podían matarlos Y el dueño había dicho que aquel que lograra, este, matarlos iban a Que supuestamente eran como bestias, ¿no? Eran como bestias Y aquellos que pudieran matarlo se iban a quedar con Con la mano de su hija Con la mano de su hija Ajá Así es Ahí podemos ver las imágenes Ahí está Y de hecho sí está en el, en la entrada de lo que es el, el, ahora el periódico del Sol de Puebla Pues están ahí grabadas las figuras de, de estos perros Y bueno, del joven que, que se quedó con la mano de esta Sí, que los mató, ¿no? De esta unzoya Sí, los mató Y de hecho, supuestamente este chico Que, que mató a, a, a los perros Eh, ya había tenido como un pequeño romance Escondidas con la, con la hija del, del, este, de, bueno, el que era dueño Y, este, y los separaron, ¿no? Y curiosamente él logra matar a estos perros Y se queda con la mano y una grandote de Sí, se quedó con todo Con todo, ¿no? Se quedó con la mano Y de hecho, de, bueno, de este lugar me comentaron el otro día, eh, en, en, un, un amigo Que él trabaja en el Sol, de hecho hay una malinche, ¿no? Me parece que dicen que hay una malinche tamaño En la parte de adentro Ajá, en la parte de adentro, tamaño natural Y que la, y que esta malinche se mueve No, escala, porque natural no entraría en el Sol de Puebla Bueno Escala Eh, que de hecho esta, esta figura se sale, que anda por los lugares La encuentran en diferentes lugares también Y que hay creo que dos monjas Que las, también han visto ahí dos monjas caminando Y, y que sí, a mí me dijo, literal, yo las vi, te lo juro que las he visto ya Yo llego aquí a las cinco de la mañana al Sol de, al Sol de Puebla Y las veo, ahí, ¿no? Bueno, pues, otra, otra más es la, la Llorona de Tlaxco El Museo de Arte de San Pedro ¿Has ido a visitar tú, mi buen Iván? ¿Este museo? No, no, la verdad, del museo de, no, no ¿No le suena? No, no ¿La verdad? Perdón, es que prefiero ir a Los Santos que a Los Museos No es cierto, no, 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 no es cierto Yo soy fan Ya no es cierto, ¿qué, qué pasa? No, no es cierto, sí Yo soy fan de los museos Sí, que por cierto va a haber noche de museos estos días, ¿no? Estos días Sí, claro Tiene semana, noche de museos, no se lo pierdan Ya, 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 ya armaremos la cartelera en algún momento también de las atracciones de Puebla, ¿no? Estaría bien irnos a hacer una transmisión en vivo por allá, ¿no? Sí, sí, estaría excelente Pero cuéntanos, ¿qué hay de esta leyenda? Bueno, en esta, yo de hecho, la vez que visité este museo, yo ahí no les voy a así como tal cual compartir la leyenda Sí se siente un ambiente así como tétrico, como muy, una vibra así medio fea, medio macabra Supuestamente esto fue un hospital, entonces, de hecho por ahí había unas fotillos creo de lo que es este, el museo El museo, actualmente El hospital de los huérfanos El hospital de los huérfanos Bueno, este maravilloso lugar ubicado en la esquina de la 4 Norte y 2 Oriente Fue construido antes de 1600 como un hospital que estuvo a cargo de la milicia La iglesia y el estado pasaron muchos años y la iglesia, perdón, pasaron muchos años y el inmueble ha sido utilizado como escuela de arte dramático Centro deportivo, biblioteca pública, oficina para pasaportes, registro civil, entre otros departamentos gubernamentales O sea que ya ha pasado por muchas cosas Ha habido personal en el lugar que no haya sentido algún tipo de presencias, escuchado ruidos extraños o ver sombras inexplicables Fue hasta el año de 1998 que descubrieron la razón por los dichos sucesos paranormales Y es que durante la remodelación del lugar, para convertirlo en lo que es ahora un museo Encontraron cimientos de esqueletos humanos debajo del antiguo piso Al parecer todos aquellos que fallecían en el antiguo hospital eran enterrados en el patio de ahí mismo Así es que también llegó este personaje que fue muy criticado del paranormal de Carlos Trejo A hacer un reportaje sobre el museo de San Pedro, sin embargo, pues bueno, ya nadie le cree, ¿no? No, pues no Ni en su casa Ni en su casa su esposa le cree, ¿no? Pero bueno Que lo único bueno que sacó fue el libro de Cañita Un buen libro de terror para sacarlo en alguna película más adelante Y después se descubrieron que todos esos nombres eran muertos en España, ¿no? Así es Ah, sí Que todos esos nombres fueron muertos en España ¿La fuente de los muñecos? La fuente de los muñecos Ah, sí, esa sí la he escuchado ahí en Xonaca, ¿no? Compártenos Que dice ahí en la parte de Xonaca hay una fuente de una parejita, ¿no? de muñecos Ajá Donde se dice que todas las noches, ¿no? se bajan, ¿no? de ahí de la fuente y hacen travesuras, ¿no? En la calle y ahí toda esa parte, ¿no? Y sí he escuchado mucho esa De esa fuente Esa fuente, ¿no? Y que está escondida, de hecho, está escondida detrás de la iglesia de ahí, se llama la iglesia del Carmen, de hecho Se llama la iglesia del Carmen y está escondida un poco en el tema de, este, ahí está la fuente y se pueden ver los muñecos, ¿no? Entonces, la verdad, sí he escuchado La leyenda de esta fuente fue que eran dos niños que, bueno, dos hermanitos que siempre andaban juntos, que jugaban, se cayeron a un pozo y no los encontraban Así es, sin embargo, sí hay una verdadera historia de los niños Estos niños, en realidad, sí existieron Fueron, fueron, obviamente se la pasaban jugando Anteriormente no estaba la ciudad de Puebla como actualmente se encuentra Y entonces ellos solían bajar Una ocasión, en este tipo de avenidas, bajaron Bajaron a, este, bajan hacia la parte del Zócalo Donde, en donde ahora son los sapos En la época donde llovían, se hacía un, un, un lago Se empezó a inundar esa parte, esta parte de la zona de los sapos Y, pues, desgraciadamente, ellos bajan hacia la parte del centro y pierden la vida Entonces, el gobernador de, de ese entonces, no me acuerdo bien cómo se llama el gobernador Obviamente, como en memoria de estos niños De esos niños Hicieron este monumento ahí, bueno, estas pequeñas De hecho, tenían un paragüitas y ya se perdió el paragüitas Supuestamente, que el niño jugando De, como dice Iván, que se salen Este, de la fuente y andan jugando Pues ya lo perdió, ¿no? Otra más, ya para terminar, es el charro negro Y la última es el niño de Momoxpan Ese es un niño también, un niño perdido Un niño perdido de Momoxpan Un niño perdido No es el niño del tambor, ¿verdad? No, no es el niño, ese es ella Esa es otra historia Esa es otra historia, ¿verdad? No, pero sí, hay infinidad También tenemos la leyenda de lo que pasó Con la famosa Catedral de Puebla ¿No? La de la Nahuala Hay infinidad de leyendas En verdad, créanme, Puebla Hay muchísimas Tiene muchísima riqueza La de la de la del puente de Aná El puente de Obando El puente de Obando El puente de Obando Que también es una leyenda, ¿no? Que hay allí también Un amor, ¿no? Que no podía ser Y un suicidio de una mujer, ¿no? Que hay por los que quieran Establecer una unión de pareja Para aquellos que no sabían Que toda la parte del bulevar El puente de Obando Era un río Era un río, ¿no? Como tal Entonces, pues son leyendas Muy, muy padres Que por supuesto Son parte de nuestra historia, ¿no? No, y sobre todo Que se tienen que explotar al máximo Y también tenemos que sentirnos Orgullosos de esta parte A mí me gustaría Que tomaran en cuenta Todas las leyendas que hay en Puebla Que en verdad hubiera Un lugar especial Para que se expongan Cada una de ellas El de Los Ángeles Con la campana de la catedral Hermosísima La de la pareja de amor Ahí en el puente de Obando ¿No? Que tipo historia Romeo y Julieta Termina siendo tipo Romeo y Julieta Termina en suicidio Pero son partes Que deben explotarse Aquí en Puebla Y hay muchísimo Y digo No hay nada más Que estarlos dando a conocer En esta temporada En esta temporada De Día de Muertos Ajá Pues esto Se tiene que terminar Como siempre Como siempre Como cada programa Sin embargo Fue un placer Haber estado con ustedes Nos vamos a ir con Un pequeña parte del video Que vimos de Andrés Manuel López Obrador Hasta allá Para irnos Para irnos Las personas que sigan conectados Y quieran volver a ver este video Lo vamos a volver a pasar Esta canción de De Pa Mi estimado Iván Un placer haber estado contigo Este miércoles Muchas gracias Un placer Para mí también Del otro lado Mi estimado Alberto Cue Que es el que nos apoya Con imágenes Es el acordeón Ahí pasa todo Es el que pasa todo Del otro lado Lalo también Que nos apoya En esa parte de la postproducción Y como siempre Henry El avión presidencial El avión presidencial Y no es el de Harrison Ford Como hemos dicho Fabián Gómez Que nos abrió las puertas Para transmitir Territorio cero Aquí en ese poderosísimo avión Al igual que el cachorro cachorrón Socio mayoritario De este medio Mi nombre es Henry Sánchez Pero los dejamos Y el viernes nos vemos Y el viernes nos vemos En punto de las 5 de la tarde De 5 a 6 Con más información Al igual que los lunes Lunes, miércoles y viernes De 5 a 6 A través de hoy contraparte Contraparte.mx Todo lo que ustedes Nos quieran mandar información Aquí nosotros Lo vamos a expresar Y se te olvidaba Henry Que pasen felices fiestas De día de muertos Mañana 2 de noviembre Mucho descanso Sí, claro Que la gente disfrute Esas grandes tradiciones mexicanas Que pasen un gran 2 de noviembre Con sus difuntos Así es Si se puede puente hasta el lunes A los que quieran echarse ese puentesazo Que se la vinten también Que lo disfruten Para eso es Aparte de llevar a cabo Esas tradiciones Que tenemos día con día Digo, no hay nada más importante Que pasarla con la familia ¿No? Claro que sí Y digo, cualquier pretexto es bueno Y ese es uno de ellos Mientras tanto Nosotros nos despedimos Si no, antes pasarle este video De Andrés Manuel López Obrador De Pajito Listo Hasta la próxima Que había fantasmas Que había fantasmas Un fantasmita Nos hacen una broma Hasta en las mejores familias Hasta en las mejores familias Y resulta que tenemos que cumplir La hora completa Hay algo que quiero decir Que me encanta ahorita De este clima Y ahí viene Pues ahora sí Nos despedimos Esos atarduceres Hermosísimos Y nos toca con este cambio de verano Saludos a todos Abrazos Que pasen muy bien Así es Y ahora sí Nos dejamos con esta Hermosa canción De Andrés Manuel López Obrador Tú, tú que eres del Prian Y yo de Morena Y estoy cerca de Palacio Nacional Solo con pensarlos A generar el pulso Ya Me está emocionando Más de lo normal Y mis pejes zombies Me dicen que ya Pero hay que tomarlo Sin ningún apuro De Pajito Quiero hablar en Tabasqueño De Pajito Deja que te diga Algo que no has oído Para convencerte Si aún está conmigo De Pajito Móte muy atento Que hablo de Pajito Sabe que el Pripán Ahora ya son lo mismo Pero te hacen creer Que según son distintos Quieres ver ganar al pueblo Y votas por los mismos Porque chun ya no remonta Ni la de caldero De Pajito Dejen de decirme Que yo soy un peligro Ni empiecen con lo de abarca Yo no seré ese apellido Si te pido un voto Ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo años intentándolo Morena está ganándolo Sabe que tu corazón te dice Dice AMLO Sabe que ese peña Cada vez va Dice bye bye Ven y prueba Morena Para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero Ver cuánto AMLO Para ti te cabe Yo no tengo prisa Van 18 años de viaje Después de tanto tiempo Te oye a mí me sabe Pejito, pejito Yo hablo de Pajito Ya se irán sumando Poquito